En esta instalación a pulso que estoy haciendo de Linux Debian en un mini portátil con procesador Intel Atom de 32 bits, ya se instaló el sistema base y luego se configuró un escritorio con el gestor de ventanas I3. Lo que veo es que el directorio Home no tiene las carpetas características de documentos, música, videos, etc. Para crear estas carpetas en la forma correcta se debe instalar o verificar que esté instalado un paquete llamado xdg-user-dirts. Y luego para crear las carpetas se ejecuta el comando xdg-user-dirts-update. Antes de dar Enter al comando voy a poner el administrador de archivos junto al emulador de terminal. Y observen que se crean en forma automática las ocho carpetas a las que ya estamos acostumbrados. Adicional a estas ocho carpetas también se crean dos archivos en la carpeta oculta .config El archivo user.dirts.locale tiene la configuración local o regional. Que en mi caso sería español y colombia. Y el archivo user.dirts.dirts tiene los nombres de los ocho directorios que se acaban de crear. Algo interesante es que yo puedo modificar o personalizar estos nombres. Particularmente no me gustan que lleven tildes y menos que contengan espacios pues esto a veces es molesto a la hora de trabajar desde la línea de comandos. Para hacer los cambios primero edito este archivo con nano y le quito las tildes a público, música, imágenes y videos. Y luego debo hacer lo mismo y cambiar los nombres de las carpetas. Lo bueno es sencillo pero no me gustan que me gustan. La glassiva chis Y finalmente hay que ejecutar de nuevo el comando. El comando xdguuserdirtsupdate, que no debe dar ningún error lo que significa que ha aceptado los cambios.